Hola, ¿qué pasa? Ya estoy por aquí otra vez, y si estoy por aquí otra vez es porque tengo buenas noticias. Vamos a hacer un evento el día 9 de junio a las 7 de la tarde, a las 19 horas, hora española, en el cual participaremos Jesús del Cerro, instructor certificado también, un artista invitado que se llama José Carlos Ondiviela, que es guitarrista profesional, productor, y también es instructor certificado por Steinberg, para que veáis que aquí colaboramos todos, da igual al equipo que pertenezcamos, ¿vale? Hay que colaborar todos. Y yo, también participaré yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy guapo, vamos a trabajar con un programa que se llama Video Sync, ¿vale? Que es de visuales, entonces vamos a ver cómo hacer visuales desde drum racks, vamos a ver cómo hacer visuales desde la guitarra, vamos a ver técnicas que nos va a enseñar José Carlos, otras cosas que nos va a enseñar Chus, Chus para los amigos. Vosotros le podríais llamar Chus también, ¿sabes? Porque es tope guay. Tope guay ha quedado un poco raro, ¿no? Pero bueno, es así. Diría otra cosa, pero estoy en directo. Entonces, nada, pues eso, el día 9 a las 19 horas. Ah, se me olvidaba, nuestros amigos de Show Sync, ¿vale? Que este programa, el Video Sync, les pertenece a ellos, han hecho un gran trabajo, ya lo veréis, nos van a regalar una licencia, ¿vale? De Video Sync, rellenando la encuesta que ponemos abajo. Entre las personas que rellenen esa encuesta, se hará el sorteo. El sorteo se hará la semana después del evento. Entonces lo haremos en directo por el canal nuestro de YouTube, ¿vale? Así que muchas gracias a, bueno, en este caso a Jean Paul, que es con la persona que traté. Y nada, ya veréis cómo va a estar muy guapo el evento. Me despido con un fuerte abrazo. ¡Feliz aprendizaje! ¡Adiós, veo! ¡Feliz aprendizaje! ¡Feliz aprendizaje! ¡Feliz aprendizaje! ¡Feliz aprendizaje! ¡Feliz aprendizaje! ¡Feliz aprendizaje!